Estoy volviendo Guajiro y me llama Isidro Estoy volviendo Guajiro y me llama Isidro Me estoy volviendo Guajiro al escuchar este son Este son tan bonito Ustedes mismos han hecho nacer en mi No lo bailo pero lo canto Porque yo lo siento Al fondo de mi alma Como si fuera un hijo